Les dije que teníamos trayendo programa hoy y vamos muy bien, lo estamos disfrutando, ¿verdad gente? Estamos pasándola bien. Ok, tengo aquí a la campeona y es puertorriqueña de Xatron, Valeria Sofía, Tommy Ramos, Eric Alejandro, Jacobo, Carla Cortigo y Belín Santana. Bienvenido, bienvenidos todos. Muchas gracias. Bueno, ganaste. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando terminaste ya que realizaste de que habías ganado, llegaste a donde hayas llegado, a un hotel, a donde quieras que hayas terminado? ¿Dónde te llevaron después? No fue ni a la cabaña ni a la fortaleza. A otra casa me bañé, me vestí y me fui a celebrar. A celebrar, te fuiste de party. ¿Cuándo fue que tú dijiste como que, espera, 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 yo gané en esto? Cuando llegué aquí, quería toda mi gente. Ok. Y yo, wow. Y todavía lo estás realizando. Sí, todavía estoy, como decimos, en shock. Ok, tú tienes una puntería del carajo. Del carajo, sí. Pensabas ahí que estabas cerca de llevarte ese triunfo. Cerca, pero la dura me ganó. Oye, les voy a decir una cosa. ¿Quién ganó en la primera edición, Tommy? Dime. Shelley Cantú, ¿verdad? Marisela Shelley Cantú. O sea, que van dos ediciones y las dos han ganado mujeres. ¡Mujeres! Es demasiado difícil ganarle a una mujer. ¿Por qué será? ¿Será que están muy altos a los...? Porque estas son chiquitas, se meten por todos lados. Es que están bien duras. Están duras también. Están duras. Y tú que eres bien eléctrica, bien chévere. Me tocó el trabajo fuerte en esta temporada. Animarlos. Mantenlos felices. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues... ¿Feliz? Pero mira, muchas veces perdiéndose gana. Exacto. Perdiéndose gana. Ahora tienes un billetito ahí, ¿sabes? 200 mil, 200 mil. Este... ¿Tienes pensado...? ¿Qué vas a hacer? La misma pregunta de ese momento. Bueno, sí, ya dije que le iba a saldar a mi mamá y me quiero... ¿De verdad? Y me quiero comprar una jeepeta verde. Ah, ¿quieres comprarla con la gente de Chrysler? Atención. Mi auspiciadora es de jeep. Mira, quiere un jeep verde, ¿ok? La gente... Roberto, 29 de febrero, la agencia. A los amigos allá. Ah, pues con razón tú me lo diste ahí en maquillaje. Le diste, le digo, necesito un jeep. Ok. Pues mírate, ella se lo merece, ¿verdad que sí? Se lo merece. Qué bueno. ¿Tú sabes qué, amor? Lo del carro que no me lo llevé. Crítico, fui dos veces a la estrella. Una frutita, es verdad que me llevé dinero la otra vez, pero... Una frutita. ¿Una fruta te ganaste? Sí, una fruta. Comida saludable. ¿Qué es lo más malo en la competencia? ¿Qué es lo más malo? Bueno, les voy a preguntar a todos. Lo más malo. El desayuno. ¿El desayuno? La cena. ¿La cena? No, el desayuno. ¿Pero por qué el desayuno? Porque comemos huevos, jamón y queso todos los días. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Nosotros los cuatro meses. Cuatro meses. Cuatro meses. La cena era buena en la fortaleza. En la fortaleza. En la cabaña, ¿no? ¿Dos meses en la cabaña? No. ¿Dos meses en la fortaleza? ¡Qué maravilla! ¡Hello! No, yo me imagino que uno dice, pues hoy como huevo y jamón, mañana como huevo y jamón. Huevo y jamón. Huevo y jamón. Y al otro día voy a comer jamón y huevo para variar. Para variar. Casa. No ha llegado a tu casa. ¿Y qué es lo primero que te vas a comer? Un mofongo. ¿Un mofongo? ¡Ay, qué rico! ¿Y qué es lo primero que te comerías ahora mismo? Bueno, ahora mismo un mofongo porque nunca lo he comido. Es mi primera vez en Puerto Rico. Es que nunca lo ha probado. Es que nunca lo ha probado. Malo es que vaya mañana y le diga al mofongo lo que era con huevo y jamón adentro. Pero eso no va. Eso no va. Aquí no lo hacen así, ¿ok? Muy bien, muy bien. Aquí no lo hacen así porque estaría brutal. Y ustedes ya se han jartado. Ay, yo sí. Sí. Yo no. Yo llegué hoy con un jartado. Yo me estoy buscando una carne guisada con una ropa pichuelas. Ah, carne guisada. Viste, viste. Clásico, nada. Sí, sí, sí. Y Tommy, que va a estar... Ay, yo estoy jartado hace rato. Y Tommy va a estar caminando con nosotros para ayudar a todos los pacientes del hospital oncológico. Tommy se une a la caminata. Tommy, faltan 14 días, ¿sabes? No te pongas nervioso. ¿Que faltan qué? 14 días. Ay, pero si tú eres atleta, muchacho, olvidate. Olvídate de eso. Yo no llego a regresar al jamón y queso otra vez y al huevito. A ver si caigo por lo menos en forma. Mira, hoy vamos a hacer una competencia como exatolón. Este discocho es de mentira, no vayan a comérselo. Ok, esto es lo que hay. Nos ponemos de pie. Vamos a hacer dos equipos. En el equipo A va a estar Valeria Sofía, la ganadora. Tommy Ramos y Eric Alejandro. Le voy a pedir que pasen para esta esquina. Ahí está. Y solo somos dos. Lo bueno es que cualquiera que tenga dudas, entonces no hay problema. Porque como tienen el nombre de la camisa. Entonces, aquí hay un cambio. Como Carla Cortijo no llegó, va a jugar Raymond Arrieta en este equipo. ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! No, no estaba preparado para esto. Era Carla. Bueno, acá el equipo B somos nosotros. Esto es, vamos a hacer un exatolón, pero de cumpleaños. ¿A dónde? Ok, de cumpleaños. Esto es sencillo. El primer participante, el que ustedes escojan, va a pintarle la cara a la chica que está ahí. Ahí están las pinturas y ven la foto, es la misma. Cuando terminen ahí, le da la mano al próximo participante y le va a poner el rabo al burro que está en el aire ahí colgando. Cuando termine de ponerle, tiene que darle tres vueltas. Tres, tres, tres. Le da la mano y viene la otra persona, rompe la piñata. Le da la mano, aquí están los palos que producción nos va a ayudar. Anda. Le da la mano y tiene que encestar el regalo, pasarla por el lado. Tira el regalo. Ok, y el primero, ahí termina, el primero que pase uno, llega aquí y tiene que venir como en los restaurantes. Happy birthday, tuyo, happy birthday, tuyo. Y el primero que lo haga, ese gana, ese es el grupo que gana. El que pierda, se lleva un intercambio de desayuno de huevo y jamón para un mes. Ok, ¿quiénes, ustedes quieren el primero, segundo o tercero? Nosotros nos vamos riendo aquí. ¿Tú te sientes cómodo tirando? Sí, porque tú, no, pero tú te pintería. Tú pintería, yo pintería. ¿Me dale, pues yo pintería? ¿Burro, pierde eso? Él pinta, él pintería. Y yo pongo el burrito. Ah, pues un, dos, tres, equipo, uno, cada uno. ¡Ey, un, dos, tres, equipo, tres! Ok, yo voy acá. ¿Quién va a estar acá? Ok, entonces la piñata. Yo la voy a hacer. El burro va a hacer la piñata. Ok, sí. Yo le pongo eso y... ¿Qué guap? ¿Estamos? ¿Hay un burro nada más? Sí, hay un burro nada más. Bueno. ¿Hay un burro nada más? Sí. Tommy, soltamos el micrófono, por favor. A producción, vamos a dárselo aquí. Ok. Ahí estamos. Hay un burro nada más, Tommy, con calma. Entonces, el grupo completo. Sí, podemos tener la foto en la mano. Ah, son dos fotos. No, es la misma. No, porque ya no vamos a poner aquí, ¿no? Ok. Producción nos dice cuando ya podemos correr. Pero una cola nada más. ¡Ay! Una. Una nada más. ¡Venga, venga, Raymond! ¡Venga! ¡Venga, ven, ven! ¡Reventa, eso no se ve! ¡Eso! 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 ¡Eso, Raymond! ¡Eso! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Producción! ¡Producción! ¡Ya estoy! ¡Producción! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Ya estoy! ¡Producción! ¡Ya! ¡Póngalo! 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 ¡Más arriba, pero está bien! ¡Aguanta, tole! ¡Guanta, se lo puse! Ok. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sacar esto! Ok, ahí está. ¡Ya! ¡Corre! ¡Corre! ¡Opran, piñal! ¡Corre! ¡Corre! ¡Entra la mano! ¡Entra la mano! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya lo tenemos! ¡Corre! 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 ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Ya! ¡Ya! ¡Viene! 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 ¡Una, dos y tres! ¡Cumpleaños! ¡Ven! ¡Cumpleaños! ¡Ven! ¡Cumpleaños! Empate, 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 esto es increíble, empate, bueno, vengan juguetud, muchas felicidades, van a estar mañana en día a día, la programación va a estar así que celebrando con nosotros aquí en Telemundo, gracias muchachos, gracias a todos, y oye la verdad es que esta florecita para ti, un humilde obsequio, ahí está, yo iba a coger, ok, un anuncio, yo voy a extender mi estaría aquí, de verdad, para también ir al caminato con Tommy, ahí va a estar la caminata, son unos cuantos días, muchas gracias, en nombre de los pacientes de los hospitales con Tommy, gracias, gracias a ustedes, bienvenido de regreso, seguimos celebrando aquí el Raymo y sus amigos.